Hay que pisar la vuelta, te da la vuelta. Mira, aquí hay coches, aquí hay coches. Ya, ya voy a dejar, tía, te harás. Esperando para parcer. ¿Quién es que me lo decían a mí? Y yo. Lo voy a parcar aquí, es para que se vea. A ver, a ver quién dice. Un poquito más para adelante, joder. Esco, joder, embarcando los carros de combate. Y ahí te dan la situación de superficie, los barcos que hay. Y aquí hay una situación que hay en los aliones que hay. O sea, ¿qué es esto? ¿Sería el centro de la proporción caminera? Bueno, aquí hay que esta presentación la puedes repetir en todas las consolas y cada persona tendrá responsabilidad sobre determinadas cosas. Claro, los nuevos. ¿Vale? Uno sobre controlar, otro sobre coordinar, otro sobre horario, sobre el salón. Sí, sí, sí. Y después la, la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!